Soy Steven Mendes, soy 2025 y soy Pichi. Soy Juan Ricardo Reyes Hernández, soy 2026 y soy Pichi. Me llamo Carlos Miguel, soy 2026 y soy Pichi. Me llamo Reynel Constanza Soto, 2026 y juego segunda base. Mi nombre es Marcos Antonio, soy 2026 y juego Cioreto. Mi nombre es Dalín Alexander Hernández, soy 2026 y soy Cioreto. Mi nombre es Marcos Rondón, soy 2025 y soy Queche. Mi nombre es Jeremy José Laramelo, soy 2024 y soy Cioreto. Soy Oliver, me llamo. Yo me llamo Oliver, soy 2025 y soy Pichi. Mi nombre es Justin Castro, tengo 13 años y soy Cioreto. Mi nombre es Moisés Gabriel Mazocontanza, soy 27 y soy Pichi. Mi nombre es Gabriel Moisés, soy 2025 y soy Pichi. Mi nombre es Manuel Meliano, soy 2024 y soy Pichi. Mi nombre es Talín José Mercedes, soy 2027 y soy Ausi. Mi nombre es Manuel de Jesús, soy 25 y tengo 14 años. 15 años. Mi nombre es José Cruz Ares, yo soy Cioreto y tengo 12 años. Mi nombre es Alin Reyes, soy Pichi y soy 2020. Mi nombre es Carlos Javier Ordiz, soy Pichi y soy 2025. Mi nombre es José Manuel Fragoso, soy 2026 y soy Pichi. Mi nombre es Ángel Manuel de los Santos, soy Pichi y soy 2025. Soy J. Carlito Salvador Silvestre, soy Infil y soy 2028. Yo soy Justin Abreu Ruiz, soy año 2028 y soy Ausfil. Yo soy Jesús Adrián Figueroa Abreu, soy 2027 y soy Centervil. Yo soy José Antonio Polanco Abreu, soy 27 y soy segunda base. Mi nombre es José Manuel Alves, soy Pichi y soy 2028. Mi nombre es Manuel Medina, soy 2027 y juego Cioreto. Mi nombre es Gregorio Jiménez, soy 2027 y juego tercera base. Mi nombre es Emilio Rodríguez, soy 2028 y juego tercera base. Mi nombre es Cristian Manuel Alcántara, soy 2027 y juego segunda base. Mi nombre es Joao Manuel Cordero, soy Ausfil y soy 2027.